Oye, Sergi, ¿por qué hay militares con tenis afuera de la casa? No digas mamadas, Boni, ¿cómo va a haber militares afuera de...? Oh, mierda. Muchachos, corran, salgan de la pizzería. ¡Golden, qué ch... ...tos hiciste! Es que le debo dinero a alguien. ¡Golden Sol! ¡Págame, coca! ¡No mames! ¿Cómo que le debes dinero al Heisenberg? No te preocupes, ahorita se le va a bajar. ¿Y esa vez, Golden? ¡Te voy a cortar los hue...